Bueno Mariano, una alegría grande. Hoy ganamos, cortamos la racha. La verdad que sí, estamos muy contentos, me parece que nos lo merecíamos hacer bastante. No lo estábamos logrando y encontrando, pero bueno, me parece que hoy se vio el resultado, todo el esfuerzo que hacemos todos los partidos. En el primer tie, no sé, fue penal el que Nero nos cobró. No sé, ya está, ganamos, eso es lo más importante. Ese en el segundo lo cobró. Si fuera o no, sí, no importa. Lo importante era ganar y volver a sumar a tres para volver a tener ese envirón y esa confianza que tendríamos que tener todos los partidos. Cuando se va perdiendo se pierde un poquito la confianza, ¿no? No, no, la verdad que nosotros no. Me parece que con el grupo que tenemos nunca perdimos la confianza en nosotros y menos en el cuerpo técnico. No, no, en los pases, digo yo, a veces la cancha... No, no, tratemos de hacerlo lo mejor posible. A veces salen, a veces no, y bueno, hoy no salieron todos. Bueno, ahora viene el taller y tenemos que seguir en esta racha para tratar de entrar en la Copa Argentina. Sí, vamos a seguir de la misma forma. Por eso te burlo de repetir que esto nos sirve mucho de envirón para volver a retomar con la confianza que teníamos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, hoy cambió un poquito el planteo, pero en el medio puso un poquito más de gente. Los dos delanteros eran adentro del área. Sí, era la idea, era la idea de tratar de llegar de todas formas al área rival y terminar la jugada como sea. Hoy la pudimos terminar bien. Estoy muy feliz de dejarme aclarar por Milton, que la verdad se esfuerza mucho para tener una oportunidad. Hoy la tuvo y lo demostró. Muchísimas gracias. Por favor. La de la camiseta tenemos.